¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, presenta CNN Chile y Universidad Central. La llamada crisis del Sename, luego del paso del tiempo, desde la muerte de Lisette Vega en abril, nos demostró que esta situación era crónica y permanente desde su fundación en 1979. Testimonios, cifras desgarradoras, una situación en la cual causa impotencia al ver un problema tan grande y no se ven visos de soluciones. Ha existido políticas de gobierno que se han anunciado, sin embargo también existen críticas respecto a lo que se ha dicho que se va a hacer. Una situación urgente, una situación humana, derechos humanos vulnerados, niños, ¿a la espera de qué? A lo mejor de acogida, de cariño, de que les den lo que se merece. Vamos con nuestra nota de contexto y de inmediato nos vamos con el panel. La peor hora del día es cuando se apaga la luz, porque saben que ahí comienzan los abusos sexuales. Ese fue el relato de un niño que se tapaba la cabeza con la almohada para no escuchar los llantos de sus compañeros que estaban siendo violados en la cama de al lado, en una casa de acogida del Sename. Si esta descripción es conmovedora, más aún lo fue el informe detallado de la directora del Sename, Solange Huerta, que en el 3 de octubre pasado cifró en 1.313 las muertes en su mayoría menores de edad, que por distintas razones fallecieron, mientras se mantenían bajo la protección del Servicio Nacional de Menores en los últimos 11 años. La cifra es escalofriante y estremeció al país, pero lo cierto es que, como lo señaló la directora del Servicio Nacional de Menores, se estaba entregando un informe pormenorizado de una situación que se arrastra desde hace varios años y que es necesario conocer para enfrentarla. Frente a esta situación, la presidenta Michelle Bachelet, en un acto en el Salón Montbaras del Palacio de la Moneda, se dirigió al país anunciando un plan de acción que contempla una serie de medidas de corto y mediano plazo con miras a fortalecer y reorganizar el Sename. Se anunció que en el presupuesto 2017 se contemplaría un reforzamiento de más de 16.500 millones de pesos en los actuales recursos, que irán a centros de administración directa. Aseguró que los niños del Sename serán prioritarios en las prestaciones de las políticas públicas, de manera que dejen de ser invisibles como lo han sido hasta ahora. Se crearán dos institucionalidades, una para adolescentes infractores de ley y un servicio de protección de la niñez, el que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y no del Ministerio de Justicia. Las críticas al anuncio no se hicieron esperar, señalando que ni los recursos ni las medidas eran suficientes. No cabe la menor duda que la sociedad chilena esté en deuda con esos 1.313 niños y que no basta con reformas administrativas ni solo con aumentar recursos. Se requiere de un plan integral. La pregunta es clara. ¿Es este el plan que se necesita? ¿Cómo llegamos a una situación así en 11 años? ¿Cómo hemos sido capaces de mejorar en tantos indicadores sociales y enfrentar con vergüenza un drama de este tipo? Para conversar de este tema país, iniciamos el debate sobre la crisis del Sename en Actualidad Central. Una discusión abierta. Discusión abierta que ya comienza. Saludamos a Alicia del Vasto, Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename. Bienvenida. Muy bien, gracias. Saludamos también a Marcela Concha, abogada experta en familia. Usted deja la Corte Suprema. Hoy día trabaja en un hogar que se llama Mis Amigos. Aldea Mis Amigos. Aldea Mis Amigos. Voluntaria. Voluntaria. Y obviamente abogada, experta en familia. Y exalumna de la Universidad Central. Así es. A mucha honra. ¿Era buena alumna? Licenciada con nota 7. Ah, muy bien. Muy bien. Titulada con nota 7. Un Pablo Millas cualquiera. Por eso estamos acá. Saludamos a Francisco Estrada, quien es académico también de la Universidad Central y es director del Sename. Mucho gusto. Y a Francisco, saludamos también a Edson Gallardo, presidente del Movimiento Nacional por la Infancia. Ex interno institucionalizado del Sename. Sale a los 15 años, lo adoptan. Lo adopta un bochinchero. Lo adopta finalmente Domingo Saldobal, el tío Memo, que hoy día es su padre. Así es. Edson, ¿usted es un sobreviviente del Sename? Viviente y sobreviviente, sí. ¿Por qué se considera un sobreviviente? Porque hubo un problema dentro del Servicio Nacional de Menores en cuanto al traslado que me hicieron a mí cuando tenía 8 años, que salgo de un COD supuestamente para entrar a un recinto de protección simple, en el cual se dividía antiguamente, y en vez de llegar a un recinto de protección simple, llego a un CERECO. ¿Qué significa? Centro de Rehabilitación Conductual donde existían infractores de ley, estamos hablando de abusos, drogadicción, diversos tipos de infracciones en donde la mayoría tenía de 17 hacia arriba. Yo tenía 8 años. Esa estadía iba a ser provisoria. ¿Y qué se vivía? ¿Qué viviste tú? Cientos de cosas indescriptibles que te puedo decir que lo relato, precisamente en mi libro Ansias de Libertad, el lado oscuro del CENAME, y que ahora precisamente lo que está saliendo en los medios de comunicación... ¿Qué te tocó ver? Para que el ejemplo lo entienda con un par de ejemplos. El ejemplo que tuviste sobre el niño que se cubría la almohada a mí me pasó en la primera noche. Dime una cosa, ¿te trataban por el nombre? No. No, ahí tú pierdes el nombre, pierdes, yo diría que la identidad. ¿Y te llamabas? 691. 691. Exactamente. ¿Pasaste hambre? Sí. ¿Y en el 2016 qué ocurre dentro de los centros del CENAME? Yo creo que esto no es lo que ocurre, esto venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. Tal como lo dijimos en adelante, esto no es crisis. Aquí no estamos en una crisis. Siempre ha estado en crisis desde su creación. Es una situación crónica. Exactamente. Es una enfermedad crónica que yo creo que ya es hora de tratar. Francisco, tú fuiste director del CENAME. Nosotros conversando fuera de cámara describíamos esta situación como una situación crónica que ha existido desde 1979. Comparte ese diagnóstico que principalmente lo han perdido. El único matiz es que esto en realidad es de 1798. Claro, cuando era la sociedad del niño chileno. Cuando partimos con la casa de huérfanos, el tema es un desastre. Hay un historiador, Jorge Roja, la católica, que ha documentado cómo fue un desastre desde siempre. Los niños todos para la independencia, todos para la casa, para la calle en el fondo. Niños a la guerra. Niños, estoy hablando de 8 o 9 años a la guerra. No, esto siempre fue un permanente desastre. Y, como dice Edison, esto no ha logrado nunca superar una etapa de crisis. O sea, si esto es una crisis, es una crisis permanente. No es que en algún momento estábamos bien y ahora estamos mal. No, no, no. Esto siempre ha tenido muy graves problemas. Y la experiencia que relata Edison me parece bastante clara en ese sentido. ¿En qué se topa para poder, Alicia, para poder dar una solución definitiva, para mejorar las condiciones? ¿Qué es lo que siente usted? ¿Cuál es el tope? Porque uno podría decir, mira, son 200 mil millones de pesos más y andaríamos bien. Pero no solamente pasa por recursos, pasa por una reforma integral. Así es. Precisamente aquí no solamente tiene que ver con recursos, tiene que ver también, primero, con una cuestión de conciencia de que el Estado de Chile asuma que los niños, niñas y jóvenes de este país necesitan, cierto, una intervención y preocupación distinta. Hoy día hay que decirlo, hoy día al mundo político no les ha interesado los niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, bueno, da cuenta que algunos han dicho, oye, súper positivo ya lo que la Presidenta anunció. Pero claramente cuando uno ve los anuncios de la Presidenta de la República y dice, con 2.500, vamos a poner 2.500 millones ahora para que, cierto, se solucione el problema ahora ya. ¿Cuántos centros Sename hay? A los que van a ir esos 2.500. Más de 20. Más de 20. Hay que decir acá, el Sename directamente atiende solamente el 1% de lo que es la infancia y la adolescencia. El resto lo atienden las instituciones privadas. Entonces, claramente uno ve que no hay voluntad, que no han entendido nada de lo que ha pasado. ¿Es un votín político el Sename? Claro que ha sido. ¿De quién? Eternamente ha sido la democracia cristiana, pero detrás de eso también están todos los partidos políticos, porque eso se chorrea hacia abajo con el Partido Socialista en una región, con el Partido Comunista ahora en otra región, y así sucesivamente en todo el país. Entonces, claramente decimos, nosotros, el gobierno no ha entendido nada, nada de lo que ha pasado, porque las medidas no apuntan a solucionar los problemas de fondo que hoy día tiene el Sename. Marcela, cuando tú estabas en la Corte Suprema, te tocaba leer los expedientes. Y el expediente, ¿qué distancia, y te lo pregunto porque eso seguramente es lo que se lee por parte de las autoridades, ¿qué distancia tiene con la realidad? A ver, desde lo jurídico hay una disociación entre lo que hoy día tenemos en legislación, entre las sentencias, las sentencias están muy alejadas de las vivencias, de las realidades que hoy día existen en los hogares y que pasan los niños que han sido vulnerados. Debo decir, y debo comenzar señalando, que este grave problema, yo creo, humildemente, es que se suscita porque no existen políticas de Estado para protección de la infancia, existen programas, y ahí radica la gran diferencia. Porque cuando hay un programa, venga un gobierno, toma un programa, lo cambia, viene el otro gobierno, usted podrá decirlo, lo cambian. Si yo tengo una política permanente de Estado, venga quien venga, sea el partido que sea el que esté dirigiendo este organismo, tiene que respetar esa política que me imagino que tiene que tener rangos mínimos que protejan a los niños. Entonces, lo primero que tenemos que decir, nunca vamos a solucionar este tema si nosotros no establecemos una política de Estado clara en protección de la infancia. Eso es lo primero. Lo segundo es que, evidentemente, las personas que tienen a cargo el cuidado de los niños, desde el Estado, hablo que el Estado somos todos nosotros, están absolutamente alejados de lo que pasa hoy día en los hogares. Incluso yo he podido tener contacto con algunos diputados, con algunas personas, y no han ido nunca a un hogar de niños. No han ido a las residencias. No han ido a estos lugares que tienen que ver con las condenas de niños infractores de ley. Entonces, ¿cómo pueden legislar de algo que no conocen? Francisco, a todos nos llama la atención que la subvención que se da para los niños es muy inferior de la que se le da a los presos. Esto no quiere decir que tenemos a los presos, castiguemos a los con menos recursos. Veía en la página web del Sename que salía USS 15 mil pesos. ¿Qué significa la USS? Una subvención del Sename. Que son 15 mil pesos diarios. Pero ahí están incluidos los sueldos, la cuenta de la luz, la cuenta del agua. No es plata que vaya directo a los niños, porque si yo lo veo, fantástico. Tenemos ahí 450 mil pesos por niño. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se han dejado de lado a los niños? ¿Por qué los niños están invisibles? A nosotros como país yo creo que nos encantan ver las cosas. Entonces, ¿por qué crees tú? ¿En qué topaste cuando fuiste director para conseguir cambios? Yo creo que lo han planteado todo aquí de alguna manera. Este mundo, el mundo de la ciudad invisible en la infancia, y como los niños ni marchan, ni votan, ni tienen acceso a las redes sociales, permanecen absolutamente invisibles. Si no fuera porque ustedes han planteado estos temas, los medios, ¿este tema estaría en el...? ¿Cuántos niños han muerto el último año antes de esta vez? No, no, no se producía ninguna, no se producía ninguna, no se producía nada. Yo realmente yo estaba muy sorprendido a esto, porque yo viví la muerte de los niños en Puerto Montt. Y lo que pasó ahí fue una seria de anuncio, que luego terminaron nada. Como siempre. Entonces uno dice, en realidad esto, nunca logramos, los quienes trabajaban en Francia, nunca logramos ver que haya impacto que perdura el tiempo. ¿Por qué les ha causado el impacto? Lo que yo creo era una ilusión mediática, o sea, hay una serie de flash para la televisión, de algunos dirigentes políticos, como decía Lenin por acá, que apuestan a que las aguas se amaynen, ¿no? Y luego viene la cuestión clásica de la repartija del poder, como alguien le ha dicho, el cename, como tú lo decías, un botín, uno más, no es el único, pero repite lo que pasa en otras reparticiones públicas. Y también, como dice Marcela, una carencia, una política de Estado permanente, transversal, sin banderas políticas en esta cuestión. Pero también, es bueno decirlo también, hay responsabilidad de otros actores, no solamente el Estado, la sociedad civil, la universidad, la academia, hay muy pocos estudios. Comenzamos fuera de cámara, la experiencia de Edison, una experiencia que yo tomo cualquier journal hoy día internacional sobre estos temas, que hay muchos journals que estudian, lo que aquí sería el cename, es un paper que uno lee mucho. Aquí en Chile no hay ningún estudio parecido al que hace Edison, y que a mí me encantaría conocer su libro, porque debe ser muy importante en este sentido. Entonces, no solamente el Estado ha fallado, las universidades, el CONICID en la asignación de recursos para investigaciones, el conjunto de actores, como tú ya lo sugerías, prefiere mirar para el lado una vez que ha pasado la crisis más importante. Los derechos humanos, Alicia, porque a los niños pareciera que no tienen derechos humanos. Nosotros conversamos con Edison en la radio, y la verdad que no tienen derecho a nada. Pero en el discurso sí. Porque nosotros hemos vivido una etapa entre el cename donde cuando hubo la división interna del cename, los chicos de protección por los infractores de ley, hoy día internamente están separados, no están juntos como se ha hecho ver en la prensa, están separados. Hay solo un detalle que los chicos que son inimputables, que son de protección pero que han cometido delitos, hoy día están igual en los centros de protección, porque no tenemos una oferta o un programa, no ha habido una política hacia ellos. Por lo tanto, esos son los niños que hoy día más se cuestiona la opinión pública, porque son los que a ellos, ¿cierto?, les generan problemas y dificultades. Entonces, cuando se implementa todo esto, llegó como una modalidad tan garantista, un extremo de garantismo, mal entendido también por los jóvenes, que los jóvenes hacían lo que querían dentro de los centros. Si querían, se levantaban, si querían, iban a tomar desayuno, si querían, iban a la escuela, sin ninguna norma. Entonces, también, los extremos no son buenos para nadie, porque los chicos y los niños también necesitan, ¿cierto?, una disciplina, igual como los hijos nuestros en nuestras casas. Entonces, claramente, no se ve esa mirada de los derechos humanos en lo otro, en lo que tiene que ver cómo te atiendo a ti, ¿cierto?, las condiciones que te doy a ti como valor, como ser humano, eso no lo ve la autoridad. La autoridad lo ve en recursos y arréglenselas como puedan. Lo demás no cuenta. O sea, aquí nadie ha profundizado en este tema respecto, ¿cierto?, porque si ustedes todos sabemos que hay una cantidad de informes de la UNICEF, en cuanto a cuestionamiento, a cómo tenemos hoy día a los niños y niñas jóvenes al interior de los centros, o cómo se atienden en los programas, son infinitos. Entonces, nadie ha recogido ese tema. Entre palabras, los principales problemas. ¿Cómo los podría describir? Hoy día, principales problemas son, primero que nada, tal como dijo aquí Marcela, primero, el hecho de que no haya una ley de protección integral de la infancia, que sea el piso para todo lo que es infancia y adolescencia en el país. Hoy día, nadie sabe para dónde va la micro en infancia y adolescencia. Cada cual hace lo que puede. Esa es la verdad de las cosas. Segundo, primero que nada, cuando se implementa una ley en este país que quiere, ¿cierto?, abordar, por ejemplo, infractores de ley, se implementa con lo que había. Nosotros lo manifestamos en esa oportunidad, no estaban las condiciones. No teníamos la infraestructura, no teníamos programas. ¿Qué sentido tenía tener encerrados a los jóvenes si ni siquiera somos capaces de entregarle un oficio para cuando ellos salgan, ¿cierto?, de los centros y hayan cumplido sus condenas. ¿Qué sentido ninguno? Entonces, cuando se hacen las cosas así como para dejar conforme a la ciudadanía, porque además todos creemos que lo que nos dicen y los anuncios que nos hacen siempre es la solución a todo, pero no es así, es que hay un problema de fondo grave. Por lo tanto, primero tiene que haber, como dijo la abogada Marcela, tiene que haber una ley de protección integral de la infancia, independientemente de que para nosotros, esto es la subsecretaría de la infancia, es como generar más espacios para más cargos, aquí hay que tener claridad qué es lo que vamos a hacer y qué queremos para nuestros niños, niñas y jóvenes. No solamente recursos y gestión, gestión que hoy día yo creo que en el Sename se han farreado, las distintas administraciones que han habido en el Sename se han farreado al poder hacer cosas, al cambiar las cosas, porque no necesitamos leyes para hacer cosas hoy día y poder cambiarle la vida a los niños, niñas y jóvenes. Voy a ir a la pausa ahora, quiero plantearte un tema. A mí lo que me llama la atención es que como sociedad vemos que el trato a los niños que requieren protección pasa a ser como caridad, como esto de ayudemos a los niñitos huérfanos, eso es por una parte. Y quiero que tú me expliques qué es lo que es la P dentro de los tribunales, cuando un expediente lleva una letra P, ¿qué significa? Educación cívica y ya estamos de vuelta. ¿Cuándo termina la propaganda electoral para las próximas elecciones municipales? A las 24 horas del jueves 20 de octubre termina todo tipo de propaganda electoral e información electoral de utilidad para la ciudadanía. ¿Qué le hace falta al SANAVE? Bueno, lo mismo que estaban planteando, colocar más aporte, porque son muy pobres los hogares. Y con serio, yo creo que con personas con más criterio, el Estado se tiene que hacer cargo. Algún ente regulador externo. En realidad, para todas las instituciones del Estado, debe haber un ente regulador externo, pero válido que compruebe en realidad lo que está ocurriendo con cada uno de los pesos que se extienden a los proyectos. Que pongan gente que sepa, que sepa porque son niños, no son cualquier persona, no son animales, ni un animal se trata así. Que pongan gente que sepa, no gente que no tiene idea de nada. Eso solamente. Yo creo que hay que cambiar las autoridades que lo están manejando más que ponerle más plata. El gobierno se concentre y ponga asuntos en el tema. SANAVE está muy abandonado. Los chicos siempre han sufrido, siempre ha habido ahí abuso de los chicos, pero el gobierno no pone asuntos en el tema. Yo creo que más organización, más preocupación del gobierno, de las personas encargadas, del personal que tienen, porque parece que los que están fallando ahí son las personas. Tenemos algunos Twitter por ahí, la gente está escribiendo a través de las redes sociales, algunas opiniones. Bernardo C. Ceres. Cuando se hagan políticas serias y no se entreguen los servicios como parcelas políticas, recién mejorará el Sename. Ahí tenemos unos Twitter. Mavi Núñez dice, no existe política de Estado seria y ética en protección a la infancia. La peor ceguera en democracia. Y ahí tenemos a Day Molincho. Dice, ¿cuántos de estos casos se deben a la externalización de servicios de atención a los niños por parte del Sename? ¿Cuán culpable es el lucro? Esos son parte de los Twitter que están llegando. La verdad que Twitter con mucho contenido, igual que la encuesta. Claudio Iáñez, que está en cámara con nosotros, se fugó del Sename a los 16 años. Hoy día es gerente de la Fundación de Egresados de Casas de Menores. Es ingeniero civil. Y una de las razones por las cuales, civil industrial, y una de las razones por las cuales él se fuga de un hogar de Sename es porque no le dan para comer. Claudio, eso conté muy sucintamente lo que fue tu historia. Y la pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes hoy día con la Fundación de Egresados de Casas de Menores la situación que se está viviendo en el 2016? Hola, Pablo. Buenos días. Buenos días. Mira, bueno, para nosotros es un tema que nos toca muy de cerca. Nos llega porque nosotros somos egresados de Casas de Menores, vivimos en el sistema antiguo, en los famosos COTS, Centro de Observación y Diagnóstico, en la época del gobierno militar. Y lamentablemente, dada nuestra experiencia en hogares de menores y en residencias también del Sename, sabemos de primera fuente de que a pesar de que no ha habido cambios, cambios de nombre o retoques más bien de maquillaje del sistema, esto se ha mantenido. Los patrones de violencia, abandono y faltas, digamos, gravísimas a los derechos de la infancia y derechos humanos fundamentalmente, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Ya. No puedo. Disculpa. Eso se ha mantenido hasta el día de hoy. O sea, las cifras son demasiado contundentes. La información que conocemos día a día de los distintos informes, ya sea lo que acaba de entregar la propia directora del Sename o lo que estamos conociendo, ya sea por la investigación del fiscal, es gravísimo. Y eso nos conmueve y nos lamenta mucho porque nosotros distinguimos hoy día, tres momentos como fundación, o tiempo o áreas que tenemos que intervenir. La primera dice relación desde el año 78, 79, como decían recién los invitados, los panelistas, hasta el año 2016, hoy día. Tenemos que hacer un levantamiento y una investigación como se está proponiendo, tipo Comisión Vález, del más alto nivel, de tal modo de poder investigar y conocer cuáles son las causas de las diversas muertes, las violaciones a los derechos humanos y sacar un aprendizaje también de eso para que no vuelva a ocurrir en nuestro país, pero además poder perseguir tanto responsabilidades administrativas, civiles y también una responsabilidad política, si es que los políticos tienen algo de cordura también y puedan dar la cara y hacerse, digamos, responsables de esta situación que estamos conociendo. Por otro lado, tenemos una situación de emergencia que estamos viviendo hoy, 2016, dado toda esta situación que se ha levantado y tenemos que ver cómo como país y como gobierno fundamentalmente cómo se va a abordar esta materia en términos de urgencia o emergencia y hasta que empiece en marcha la nueva institucionalidad que acaba de proponer la Presidenta. O sea, hay una institucionalidad nueva que viene, una separación del Sename y que va a entrar en marcha una vez que ya estas leyes ya hayan sido discutidas en la Cámara del Senado y pase por el Congreso, pero eso va a tener una marcha blanca y pueden pasar de aquí unos cuatro años hasta que eso ocurra y esté funcionando en plenitud y son cuatro años que los jóvenes se nos van a seguir muriendo, tenemos aún falta a los derechos humanos y violaciones sistemáticas, estamos sacando a los niños de su familia con un sistema judicial, claro, no es un tema menor, o sea, le estamos quitando a los niños a las familias, a los padres, para traerlos a un sistema que muchas veces es más violento de lo que es su propio hogar. Entonces, ahí tenemos un contrasentido. sería súper fácil que yo te preguntara cómo fueron vulnerados tus derechos humanos mientras estuviste ahí, pero me interesa más otra cosa, cómo te conviertes en un ingeniero civil industrial siendo un niño que huye del Sename, porque cuando tú me contaste que eras ingeniero civil industrial, me dijiste algo parecido como se puede. Sí, Pablo, mira, nosotros conocemos la herramienta del éxito. Pudimos torcerle la mano al destino. Cuando salí del Sename, salí tremendamente mutilado emocionalmente, me fui con el dolor de mi alma porque yo no quería dejar de estudiar. A mí me gustaba ir al colegio, al liceo y tener que irme desde el hogar porque me quedaba todos los días sin almuerzo, sin desayuno, era una cosa que ya era insostenible y lamentablemente me iba a la calle porque no tenía dónde ir porque mi familia a mí no me recibió, no me iba a recibir tampoco. Yo sabía que no tenía soporte social ni familiar en ese minuto y me fui a la calle, me fui luego a vivir con gente amiga y ya he tenido la suerte en mi vida de que se han ido cruzando, digamos, personas que me han ayudado y han creído en mi proyecto, en mi proyecto de vida y me han ayudado a poder formarme como profesional, ser directivo público, por más de 10 años he trabajado en el sector de la salud pública de este país, por los más vulnerables y ha sido mi orientación permanente trabajar, digamos, por la parte social, por aquellos que no tienen defensa, por los que no tienen la capacidad de escoger, como en el caso de la salud, o sea, nosotros en salud, yo llevo más de 10 años, fui directivo también de un hospital de baja complejidad, el primer director de alta complejidad, perdón, por arte de dirección pública en el hospital de La Calera, en la quinta región también, que yo soy de esa zona, entonces, es un tema no menor, o sea, decirle a los jóvenes de este país que se puede, y a la autoridad, es posible, pero siempre y cuando invertamos en cambiar, digamos, a los educadores de trato directo, yo creo que ahí tenemos un flagelo muy importante y eso es parte de la situación de emergencia que nosotros tenemos que abordar ahora. Claudio, quiero agradecerte tu testimonio y por dos cosas, primero, porque nos ofreciste eso y segundo, porque nos diste un poquito de esperanza de que se puede, así que muchas gracias. Gracias. Ahí está Claudio de la Fundación de Egresados de las Casas de Menores. Demos un segundito para hacer más larguito el próximo bloque, porque quise escuchar a Claudio, no quise llevarlo a matacaballo, así que pausa y estamos de vuelta, de ocasión sí, que volvemos con las preguntas que tenemos pendientes, la pedia de protección, el sentido de caridad y ahí nos decía, educadores de trato directo, la Contraloría dijo en alguna oportunidad de que los funcionarios del Sename tenían inhabilidades del personal que elabora en los centros, ahí le voy a preguntar a usted, de usted, bueno, ya volvemos. ¿Desde cuándo se restringen las manifestaciones públicas para las elecciones municipales? Se prohíbe la celebración de toda manifestación o reunión pública de carácter electoral desde las cero horas del viernes 21 de octubre. Asimismo, todas las secretarías de propaganda y oficinas u organizaciones destinadas a atender electores deben permanecer cerradas. El tema del Sename, la situación yo no quiero decir crisis porque ha sido de todo el tiempo. Señora Alicia, cuando la Contraloría dice hay inhabilidades del personal que elabora en los centros, ¿qué parte de razón tiene y si la tiene, por qué? Sí, puede ser, yo acojo lo que dice la Contraloría en el sentido de que hoy día los niños y niñas y jóvenes que nosotros tenemos son muy complejos. Por ejemplo, la semana pasada estuve en Arica, en el CREA, que ustedes recuerdan que donde se fugaron 11 niños y por el cual salió Hugo Herrera del Sename y tú entras a ese CREA, todos los niños tienen problemas de consumo y no hay ni uno con tratamiento. Tienen problemas graves psiquiátricos también y no hay ninguno con tratamiento. Y hoy día se verifica por el Ministerio de Salud que esos niños no tienen acceso, ¿cierto?, a estos programas. Hay denuncias de maltrato a los funcionarios y yo quiero saber si ustedes como asociación los denuncian, los sacan, ¿qué es lo que hacen con ellos? Lo que pasa es que como nosotros tomamos conocimiento cuando esto ya sucede, cuando ya sucede hay un proceso de un sumario, el sumario los separa de las funciones, los saca y eso también significa hoy día la merma porque esos funcionarios no son repuestos en sus puestos en lugares de trabajo. Entonces, eso también incide en la falta de funcionarios que hay. Entonces, yo quiero volver al punto que te estaba explicando de lo de Arica. Entonces, cuando tú tienes funcionarios que han contratado y no tienen ninguna experticia para tratar tipos de niños que tienen un descontrol tremendo, yo fui, yo presencié cuando los niños ahí pateaban las puertas, las niñas gritaban, todas cortadas. ¿Qué hace un funcionario que no tiene ninguna preparación para enfrentar eso? ¿Qué hace? ¿Por qué no tienen preparación los funcionarios Francisco, porque fuiste director del Sename? Mira, tenemos un problema con cómo se realizaron, con cómo se construyen los perfiles de cargos como los contratamos, ¿no? Y Sename tiene que, y eso me parece mucho más importante que lo que me hizo en el proceso que no soy la presidenta, diseñar un sistema para hoy día capacitar a los funcionarios. En el sur tenemos una experiencia en el Centro de Formación Técnica de Trabajo que se llama Psicoeducación, que es un modelo canadiense que ha sido muy interesante, incluso en el Centro Alborada hay psicoeducadores. Y según la información que hoy día yo no entiendo por qué no la tenemos extendida en todo el país. Tú conversas con el secretario, hay un dirigente en el Instituto Sindical que Psicoeducador. Me dice, mira, a mí me formaron para las crisis, me formaron para contener chicos, me formaron para hacer diagnóstico, a mi nivel, por supuesto. Yo decía, ¿por qué no todos los funcionarios de Sename lo hemos formado con Psicoeducador? ¿Por qué no traemos esa experiencia que existe hoy en Chile? ¿Es por plata? No tengo idea. Yo tengo la, en la escuña lo decía, tienen que estar los que sepan de este tema. Yo tengo la impresión que parece que si tú le preguntas a alguien que está en Sename, ¿conoce usted la formación, la malla académica por ejemplo? Quizás no tienen idea que en Chile tenemos una modalidad de trabajo muy pertinente para este tipo específico de trabajador, que es un trabajador que tiene que estar expuesto todo el día al contacto con chicos que tienen una conducta bien compleja. Pero además tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo y eso es lo complejo hoy día. Tenemos que no solamente mejorar la calidad de los niños que están adentro de los centros, sino que hacer todo lo posible para que vuelvan con su familia, para reinvincularlos con su familia de origen y eso tampoco está... Depende de la familia también. Pero es que hay que trabajar con ellos justamente. Hay que distinguir con qué familia se puede hacer porque niños que en la familia los tratan peor que adentro o mejor... Y ahí entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico que tampoco está en la propuesta de mejora. Yo te voy a dar el diagnóstico. No, te voy a dar tú Marcela. La P de protección en los expedientes de los niños. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa un niño en protección? ¿Y por qué estos niños se eternizan adentro? Escualmente voy a explicar por qué llegan los niños a estos hogares. Hay que partir de ahí. ¿Por qué tenemos tantos niños, casi 10.000 institucionalizados? Estos niños fueron vulnerados en sus derechos, en sus familias de origen. Eso significa que estos niños, el Estado debe intervenirlo y hacerse cargo de este niño para que no siga siendo vulnerado. ¿Por qué yo retiro a un niño de su casa? Voy a hacerlo bastante pedagógico, lo más claro posible. Una razón puede ser por un problema económico, netamente económico, hacinamiento, porque los papás están sin trabajo, tienen 7 niños, entonces han sido negligentes en el cuidado, los niños no tienen su comida, no están aseados. Esa es una de las razones por las que yo lo separo de su casa y decido ingresarlo a una residencia. Puede ser que la vulneración sea mucho más grave que esa y algún niño haya sido violado, abusado sexualmente, golpeado en forma reiterada y así... A los dos se supone que los van a proteger. Así es. Es que debemos protegerlo. Entonces, y actuamos de la misma manera, los retiramos. ¿Cómo los retiramos? A través de carabineros, hay un protocolo, se hace una denuncia, este niño debe ser conocido a esta materia por un tribunal de familia. El juez de familia conoce de la causa, inmediatamente acciona una medida, una manera de protegerlo que se llama en término jurídico en la jerga nuestra, la P, que es protección. Y esa protección indica que el niño debe ser puesto a disposición de alguna residencia, de algún hogar, mientras dura esa situación que lo hace salir de su casa. Lo grave que tenemos acá y es tremendamente importante determinar y saber que hoy día no existe una política respecto de cuánto tiempo deben permanecer. A ver, un niño que debiera estar ¿cuánto puede quedar adentro? ¿Cuántos años? ¿15 años? Esa fue una medida de protección. Fue una medida de protección que se supone que es transitoria. Era derechamente, única y exclusivamente por temas económicos. Y te dejaron 15 años tan encerrado como podría ser eventualmente un infractor de ley. Así es. Hoy día el 56% de los niños que están internados lleva más de un año. Bueno, déjame una cosa. Terminalo, terminalo. Por la idea. Entonces, un magistrado que se ve ante esta situación manda a los niños a esta residencia entendiendo que las residencias o los hogares directos del Sename harán su trabajo y verán la posibilidad de revincular a ese niño con su familia de origen. Si es un problema económico, el Estado debiera activar las redes asistenciales porque yo no puedo separar a un niño de su familia porque no tiene cama. Incluso, más Pablo, ¿no será más barato ir y comprarle la cama, el cobertor, ampliarle la casa porque si un niño me cuesta 2 millones 200 al año? Hacer una ampliación tal vez me cueste lo mismo y no tengo por qué sacarlo de su casa. Pero, si hay una vulneración, ha sido maltratado. Conocido un caso en que la niña, una niña de un año, fue fracturado su cráneo por las lesiones de su padre. Un juez de esta república decide que mientras la niña está en el hospital, un año en Valparaíso, los padres tienen que ser sometidos a terapias reparatorias y para que adquieran habilidades parentales. Un padre que le fractura el cráneo a un niño puede hacerse cargo de ese niño y ¿qué pasa con ese niño? Esa niña específicamente estuvo 5 años en el Sename y después de 5 años recién se va en adopción. Entonces, tenemos que tener el diagnóstico y la claridad de cuántos niños van a poder volver a sus casas y pongámonos un plazo, un año, ocho meses. ¿Qué dice la convención? ¿Cuánto tiempo? Edison, tú me decías la otra vez que tú esperabas o veías niños que estaban ilusionados con ser adoptados. Eso nunca se concreta, parece. Cuesta mucho, cuesta mucho. De hecho, sí vi, yo no sé cómo ni por qué la adopción extranjera es más rápida que la adopción chilena. desconozco el sistema porque yo vi compañeras que llegaban a los 6 meses al extranjero pero aquí en Chile es muy difícil tanto así que la familia, mi padre me tuvo que apadrinar y ahora nosotros, yo estoy en proceso de cambio de apellido por gracia porque si él hubiera ejercido el sistema de adopción le habría costado mucho, muchísimo. Entonces la mejora va a delinarte. Claro. ¿Se pueden producir adopciones ilegales se han producido? Yo sabía, o sea, ha habido denuncias al respecto pero todavía. Yo creo que el sistema de vida lo hace más difícil pero lo tenemos, ayer salió una otra empresa en la cual yo soy entrevistado también, tenemos también varios otros problemas en la manera de adopción como decía Marcela, si la internación tuvo que ver con causa de pobreza no puede ser que ese niño también no le sube de adopción y eso ha pasado, yo tuve un caso de hace dos años atrás que ha vuelto una cosa de sentido y la situación era como pobreza entonces la adopción tiene que ser un caso por ejemplo el ejemplo que pose Marcela un padre muy tóxico que carece que carecemos de otro tipo de redes familiares que van a hacerse cargo ok, en ese caso lo mejor para el niñito es la adopción pero resulta que estamos yendo a la adopción muchas veces a niñitos que tienen familiares si no me dice los funcionarios yo le escucho dice mira apareció la mamá o apareció la abuelita siempre estuvo ahí lo que pasa es que no quisimos el trabajo de ir a trabajar a buscar a esas personas a mí me pasa un caso de una compañera que creció conmigo en el internado en donde su mamá obviamente tenía muy poca educación su hija va y le dicen mamita para que su hija pueda tener padrino firme esta formita firma la forma y hace 31 años que no vea a su hija pero Alicia esas situaciones se siguen viviendo y viendo no, yo creo que hoy día no están así porque a partir de la modificación de la ley de adopción hay una ley de adopción hoy día que regula y controla todo esto lo que vivió él y que plantea Edison claramente sucedía antes incluso uno en el mismo Sename veía como los abogados eran los que tramitaban todos estos procesos de adopción y por eso muchos niños se iban al extranjero porque no había una regulación de ellos pero a propósito de que se descubre a raíz de seguimiento de que estos niños muchas veces habían sido llevados para prostitución o para esclavitud al extranjero se norma en el país y hay una ley de adopción hoy día que regula y que es sumamente estricta entonces cuando diría claro los procesos claro que son dificultosos y no es fácil adoptar un niño precisamente porque hay una ley que norma esto Marcela ¿cuántos niños están esperando ser adoptados? ¿y cuántas familias? usted misma hizo un proceso de adopción y finalmente lo tuvo que renunciar traumático prácticamente tres años en un proceso de adopción en que fuimos declarados idóneos a la primera sin ningún reparo padre, madre un hijo de siete años en casa y incluso con dormitorio con todas sus necesidades por si nos llegaba así de inmediato y lo más extraño en el caso nuestro y que créanme por favor que no es por eso que estoy dando esta batalla por los niños esto es una decido una cosa aparte paralela nosotros además de tener todas las condiciones nosotros pedimos que fuera una niña de cinco años cosa rara ¿cierto? porque todos quieren guagua como no hay guagua quieren de un año o dos casi tres años y me van a decir ustedes que no había una niña pues el senado me dice que no hubo no había en tres años no hubo una niña nos llamaron que tenía que ser de tres años listo de tres años no que tiene que ser de cinco de cinco años de Arica a Punta Arena y además nosotros fuimos súper amplios si venía con problemas por pasta base o sea adicción de los padres ningún problema si había sido abusada ningún problema madre o padre o sea madre BH positivo ningún problema o sea el rango era súper amplio tres años y tuvimos que ir a renunciar porque en el año 2016 habían 16 vinculaciones a julio y 123 familias en espera usted comprenderá que nosotros dijimos o sea vamos a estar unos cinco años más y el tema es que yo tengo un pequeño de siete años en mi casa que para él toda la vida ha pasado esperando una hermana entonces yo tuve que ponerle una lápida a una niña que no conocía en tu caso se repite con frecuencia que han 100 familias a la espera y no sé de esas cuántas efectivamente van a poder llegar hasta términos y Pablo acá lo más grave es que no todas las familias en Chile están dispuestas a adoptar no todas las familias en Chile están dispuestas a adoptar a niños sobre cinco años se tienen que ir al extranjero después de los ocho hoy día lo que decían hoy día en el extranjero tampoco ven a Chile como una opción porque es tan burocrático el proceso entonces la adopción siendo una muy buena opción cuando hemos hecho todos los despejes hoy día la adopción es un grave problema Francisco cuando se dio esta cifra escalofriante de la cantidad de niños fallecidos dentro de lo que era la red de protección Sename y eso que tomamos los últimos 11 años uno decía adultos ¿cómo adultos dentro del Sename? ¿por qué quedan adultos ahí? bueno, porque quedan abandonados tenemos muchos niños con problemas de salud mental por ejemplo en Coanil incluso en los centros de Sename cuando yo estaba en el caso nacional del niño estaba el Pepe no sé si lo conocen yo tuve un chiquito que tiene como 26 años con déficit mental muy muy grave y como había estado todavía en la casa nacional lo dejaban ahí en la casa nacional hay guaguitas yo hice una gestión para que una fundación nuestro nuevo lugar de listo lo recibiera pero pero estaba allá más porque tenía mucho cariño había sido toda la vida ahí pero nuestro estado no tiene ninguna cama de día ninguna plaza en el mundo de la salud mental lo que se llama los complejos no tiene ninguna tensión entonces Sename termina siendo el depositario de todos los que están abandonados del país entonces ese es un tema importante el tema de Sename pone en evidencia que hay un déficit en la respuesta estatal no solamente Sename Sename tiene que poner la cara por que el Ministerio de Salud no tiene Política Salud Mental Infantil no tenía Política de Recursos y Camas para los problemas de salud mental complejas el Senade no tiene ningún recurso bueno en la agustión entonces claro todas esas problemáticas terminan impactando fuertemente a Sename y Sename por supuesto que no ha sido formado los funcionarios y los procesadores para esa problemática tienen que se producen problemas y justamente señor Alicia voy a ir a la pausa pero le quiero hacer una pregunta respecto a la medicación le damos una cifra de 33.000 dosis que se dan solamente en Santiago de fármacos como ansiolíticos calmantes tranquilizantes en fin mantenerlos como dopados tranquilitos ¿quién asume el resguardo del orden público durante las elecciones municipales? las fuerzas armadas y carabineros asuman el resguardo del orden público hasta el término de las funciones de los colegios escrutadores estamos de vuelta hablando de la situación del Sename de los menores más que el Sename de los niños de los niños chilenos de los niños que están viviendo situaciones que está la evidencia de vulneración de sus derechos humanos señora Alicia se dice una frase hay que mantener a los niños tranquilos y uno podría decir mire sabes que finalmente entre la desesperación u otras situaciones que podrían a lo mejor ser más dolosas medicar a los niños ¿cómo llegan estos medicamentos a los centros llegan a una caja y se reparten como quieren ¿cómo se maneja eso? no, no, no en los centros hay médicos y los niños tienen sus tratamientos pero como no son médicos especialistas en los problemas que los niños tienen problemas psiquiátricos problemas de drogas para la ansiedad el consumo etcétera se medican con lo que el médico medicina general cierto medicó en la receta y eso es lo que tiene que entregar al niño y niña joven el servicio un año y medio algo de las cosas buenas que ha hecho instaló un departamento de salud cuestión que no teníamos hasta hace un año y medio atrás instaló un departamento de salud hoy día todos los centros tienen enfermeras y enfermeros cuestión que hace unos años atrás habían auxiliares de enfermería y si es que había en algún centro hoy día todos los centros tienen estos enfermeros que entregan los medicamentos a los niños y niñas porque anteriormente a esto lo entregaban los mismos educadores ellos eran los encargados de pero a pesar de eso por ejemplo pasó la semana pasada en San Joaquín no estaba la enfermería no había ni un enfermero todos con licencia médica enfermo los educadores me escribían whatsapp por qué tenemos nosotros que entregar los remedios estamos entregando medicamentos entonces esas son las cosas irregulares que pasan en el cename por la precariedad del sistema o sea nadie advierte que esto es sumamente grave ya que no tiene por qué un educador entregar medicamentos que si el niño le pasa algo o tiene una reacción cierto al medicamento ¿quién? se va a ser responsable al final el educador va a ser responsable por haber entregado el medicamento entonces claramente tenemos un problema que salud el ministerio de salud no se ha hecho cargo hoy día nosotros nos hubiera gustado que la presidenta hubiera dicho en su discurso que todos los niños de Chile iban a tener especialmente los niños que atienden la red de cename y cename iban a tener tratamientos psiquiátricos tratamientos para las drogas tratamientos de salud pero eso no lo hemos escuchado entonces ¿qué sacamos si vamos a seguir funcionando de la misma manera? para usted y para la asociación de funcionarios la designación de Solange Huerta ¿cómo fue recibida? en un principio nosotros reticente porque nosotros esperábamos que hubiera sido por alta dirección pública a raíz de toda la crisis que hubo pero lamentablemente no fue así la nombraron a ella tuvimos que asumir porque ya en realidad después de que los trabajadores pasen sacando directores ¿cierto? en bien de los niños y las niñas no es oportuno por lo tanto asumimos trabajar con ella pero claramente hasta el día de hoy no han habido cambios profundos nosotros hubiéramos esperado que el día que ella llegó primero hubieran salido todos los directores regionales había sido una muestra de que los partidos políticos quedaban fuera de esto y es que los directores regionales estén ahí todavía nos dice a nosotros los trabajadores que los partidos políticos siguen detrás del cerámico ¿el hizo un tú que querés decir algo? sí, quiero apoyando a a Cecilia a Alicia a Alicia, perdón a Alicia del Basto es evidente a mí me causa mucho cuidado porque cuando la señora de la zona huerta era fiscal en la zona occidente fue en la zona en donde se recibieron más denuncias por abusos a niños y fue la fiscal que más archivó causas sin investigar y hoy esa persona está dirigiendo el Servicio Nacional de Menores a mí me está provocando un cortocircuito y lo segundo apoyando también lo que dice ella el tema político el Sename se tiene que despolitizar tiene que dejar de ser la chiquera pagadora de la democracia cristiana en todo caso queremos aclarar que nosotros invitamos a las autoridades del Sename se excusaron de venir o sea estuvieron invitados en esta mesa perdón un poco sumando lo que dicen acá es una cosa bastante trágica que yo y varios me lo han escuchado decir que el Estado chileno el Sename tengo que decirlo el Sename cuida más mal a los niños que lo que la CONAF cuida a los árboles la CONAF es un organismo público pobre igual que el Sename pero con los mismos recursos tal vez menos hace mucho mejor su pega o sea hay un incendio traen hasta aviones del extranjero aquí se mueren niños y a nadie le importa entonces aquí tenemos un problema de visión y tiene que ver con las políticas de Estado Francisco tú viste tú sientes también que los funcionarios porque uno lo puede ver están tan encerrados de presos y víctimas como los mismos niños por supuesto y además están sometidos a un escrutinio público que los culpabiliza a cuestiones que están fuera de su alcance de su responsabilidad entonces las malas prácticas de combatir y yo desvinculé a un funcionario que tenía malas prácticas pero cargar sobre los hombros de funcionarios que no han sido capacitados que no tienen horario responsabilidades que los exceden me parece repito yo coincido y he sido muy claro el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad jurídica política moral en esta materia no es posible que Sename sea el gran hospital psiquiátrico con los niños requerimos los problemas de medicación son responsabilidad mensal lo que no comprende la evaluación psiquiátrica que acaba de hacer el mensal es que tenemos una evaluación especialmente compleja esto no son los niños de un liceo de un colegio que puede ir a una enfermera a mirar si están bien o están mal aquí requerimos psiquiatra experto eso fue algo que se discutió recientemente en el Senado cuando se informó que se había iniciado un proceso de evaluación psiquiátrica en el país a partir de profesionales que no son expertos en psiquiatría de infantes adolescentes acá hay indicadores que tienen que ver desde cómo se están comportando a cuestiones más bioquímicas que deben haber sido contratados al mejor equipo psiquiátrico en todo el país y eso es lo que como dicen no entendemos porque no pasa no entendemos porque yo sigo y lo dije así aquí en este canal Lisset murió por una de las cuestiones por las que muere su problema de movilización al centro de salud ¿por qué todavía no tenemos una ambulancia a la puerta de cada centro de cename? me parece un autor de lo más básico de sentido común pero de sentido común Edison tienes la cámara número 3 30 segundos para decir lo que tú quieras aquí hay libertad de expresión me parece muy triste y lamentable el discurso de nuestra primera mandataria sobre invertir 2.500 millones de pesos con un dolor y una congoja tremenda por la muerte de los niños y sin embargo al día siguiente se anuncian 5.000 millones para restaurar una catedral eso indica que para el gobierno donde están los votos están las prioridades y eso ya no puede ser por favor la ciudadanía es la que espera soluciones pero los niños siguen esperando respuesta señora Alicia ahí tiene la cámara 3 30 segundos lo que usted quiera bueno yo decir que los funcionarios y funcionarias del cename llevamos 26 años denunciando la situación crítica de nuestros servicios esperamos que las autoridades hoy día escuchen a los trabajadores y trabajadoras también y que no solo basta la ley de protección integral de la infancia y que con la división del cename y no van a solucionar los problemas de fondo necesitamos salud necesitamos mejorar las condiciones de los centros necesitamos más construcciones necesitamos que nuestros trabajadores tengan vacaciones como corresponde nuestros trabajadores además tengan contratos cierto con carreras funcionarias y por lo tanto hay tantas cosas por hacer pero hoy día no se visualiza claramente que esto vaya a cambiar yo señalo que la solución a esto porque después del diagnóstico tenemos que preguntarnos que vamos a hacer es primero decir que un niño en residencia no puede tener menos recursos que una persona que ha delinquido y esté privada de libertad en la penitenciaría de Santiago es decir un niño chileno no puede costar menos de 600 mil pesos yo no digo que a los que están detenidos les bajen los recursos sino que a estos niños les subamos los recursos necesariamente esto pasa por recursos segundo necesitamos gestión y tercero fiscalización para que esos recursos lleguen a los niños Francisco Cámara 1 30 segundos no te pases por favor mil cosas que hay que hacer desde mi ámbito de expertise yo creo construir un conjunto de derechos de los niños internados idealmente a través de una ley ninguna ley que hoy día se está discutiendo apunta en ese sentido en subsidio en reglamento en que se incorpora además la obligación de entregar información estadística por todos los actores públicos incluido el poder judicial educación mensal y también cenarme por supuesto respecto en que está para que nunca más tengamos que estar construyendo información estadística a última hora quiero agradecerles que hayan venido quiero extender una invitación la universidad central y el tecnológico de Monterrey de México invitan al ciclo de conferencias competencias y desempeños en modelos de evaluación desde el 24 al 27 de octubre va a ser en las sedes de Santiago y La Serena así que cualquier duda www.ucentral.cl www.ucentral.cl gracias por habernos acompañado gracias Edison por tu testimonio muchas gracias por haber traído dos personas que insististe tú en que tenían que estar en el programa que es Marcela y Claudio así que te lo agradecemos son importantes para el movimiento en realidad muchas gracias a todos nos encontramos la próxima semana esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central esta ha sido una presentación y la próxima a todos y la próxima